Bienvenidos a Noticias 24 7 Informa, de inmediato pasamos a las noticias para esta hora. Una nueva herramienta cibernética se presentó hoy para la educación sobre los derechos e información legal. Se trata de un proyecto creado por la organización Espacios Abiertos para ilustrar lo que la participación real y efectiva en la sociedad puede darse. Franca Macho, Amplía. Espacios Abiertos presentó lo que identificaron como dos herramientas de acceso de información y videos educativos para identificar los llamados derechos. El compromiso de Espacios Abiertos es ofrecer recursos e instrumentos para que las personas en su carácter individual o colectivo puedan desarrollar estrategias que garantizan una participación real y efectiva en la sociedad. Espacios Abiertos está trabajando este área de acceso a la justicia porque sabemos que en Puerto Rico no existe igualdad de condiciones ante la justicia, los tribunales y la ley. Las personas ahí solamente tienen para recurrir a organizaciones como las clínicas de derechos de las escuelas del país, servicios legales de Puerto Rico o pro bono. Y estas organizaciones lo cierto es que no tienen la capacidad, no tienen los recursos para absorber toda la necesidad de representación legal que tienen estas personas. Los representantes de Espacios Abiertos sostuvieron que partiendo de la premisa de que no se puede defender lo que no se conoce, se sumaron como parte del proyecto Presentaciones de Videos. El derecho a tener derechos como primer tema, un tema más general, el respeto a la dignidad, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la información, el derecho a la participación política y el derecho de acceso a la justicia. Esos son los siete temas que hemos escogido para iniciar la serie y que se relacionan con las áreas de trabajo de Espacios Abiertos. Si desea mayor información puede accesar a las páginas cibernéticas son tuyosdefiendelos.org o a info.espaciosabiertos.org. Desde San Juan, Fran Camacho Noticias, 24 7 Informa. En otros temas estadísticas del Centro de Control de Envenenamiento de Puerto Rico revelan que durante el año 2014 se recibieron 6.291 llamadas relacionadas con exposiciones a sustancias que pueden causar envenenamiento. Según explicó la directora del Centro Marisol Andino, un 31% de las llamadas estaban relacionadas a menores intoxicados de entre 0 a 6 años. La funcionaria dijo que la mayoría de las exposiciones ocurren en el hogar y el 90% se pueden prevenir. Las estadísticas también señalan que se recibieron unos 1.946 casos de intentos suicidas, de los cuales 5 lograron su propósito. Nunca llame a las medicinas dulces. Mantenga todos los medicamentos, productos químicos o plaguicidas en envases originales. Lea y siga las instrucciones de la etiqueta antes de usarla. Cualquier medicamento, productos químicos o plaguicidas, almacena todos los medicamentos y productos químicos fuera del alcance de los niños. Además de almacenarlos, venden unos candados plásticos que se pueden poner a las gavetas cuando tenemos gavetas y productos que están muy en el suelo, cercanos. Así que eso tenemos que tener las cosas seguras. Y para conocer cómo están las condiciones del tiempo, pasamos con nuestra matróloga Suheili López Belén desde el Laboratorio de Comunicaciones Científicas en Mayagüez. Saludos amigos, hoy tuvimos algo de actividad de lluvia dispersa, nada significativo. Ya ese frente se comienza a disipar y dejando atrás una masa de aire bien seco. El viento bastante variable, soplando un poco del este, permaneciendo así durante los próximos días. Veremos que durante los próximos días también va a dominar esta masa de aire bastante seco, impidiendo el desarrollo significativo de aguaceros en la zona. Mañana jueves, 34% de esa probabilidad, disminuyendo hasta el sábado. Del sábado en adelante, una masa de aire bien seco. Tuvimos un evento leve de marejadas, olas sobre 6 pies de altura en el Atlántico, alto riesgo de corrientes submarinas en toda esa costa norte, algunas playas con riesgo moderado de corrientes y una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas lejos de la costa. Las condiciones van a comenzar a mejorar desde esta noche. Hoy en la calidad del aire tenemos niveles altos de polen de grama y moderados de polen de árbol y esporas de hongos, además de aire seco con poco de polvo de África. Hablando de ciencia, el pasado 15 de marzo tuvimos una tremenda explosión solar. Esto a su vez provocó una tormenta geomagnética y como resultado tuvimos hermosas auroras en los distintos polos de nuestro planeta. Las auroras que ocurren en el polo norte se le conocen como auroras boreales, mientras que las que ocurren en el polo sur se les conocen como auroras australes. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Ahora continuamos con más de Noticias 24-7 Informa. Impresionante. Gracias, Ugelly. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página noticias247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!